¡Hey! ¿Qué pasa gente? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal, señores, bienvenidos y bueno, hoy estamos aquí para hacer un vídeo de Minecraft, el primer vídeo de Minecraft del canal, porque se supone que el canal es de variedad gamer y llevo como 15 vídeos, 10 vídeos de Pokémon, así que bueno, me he decidido por variar un poco y si no os gusta, pues lo siento mucho, de verdad. Bueno, estoy aquí con mi amigo Rafa, que tiene un canal que se ha creado ahora, hace poquito, que se llama Gunter, ¿vale? Os vais a dejar el link en la descripción y quiero que rápido, rápido, rápido bajéis a la descripción, entréis en su canal y veáis sus vídeos y me digáis o dejéis por sus comentarios si os ha gustado. Si es así, suscribiros, recordadlo. Bueno, preséntate Rafa. ¡Hey chavales! Bueno, ahí todo vergonzoso el Rafa. Vamos a ver, os comento, vamos a hacer dos partidas. Bueno, seguramente, si me da tiempo, no sé, intentaré hacer dos partidas. La primera la haré con un team con él y al final de la partida, si aguantamos, pelearemos entre los dos, ¿vale? Y la siguiente, iremos cada uno por nuestro lado. Supongo que solo haré una y será team, ¿vale? Espero que no os moleste, pero ya os digo, juego igual de bien, con team que sin team. O sea, fatal. Bueno, chavales, nos vemos en la partida. Vale, chicos, ya estamos. Vamos a ver, me voy a coger el kit. A ver, esto mismo. Aquí, en sabana, con el señor Gunter. Venga, vamos a ver. Me cojo esto. Me lo equipo rápido, rápido, rápido. Me cojo esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Madre mía, como no me toque arma. Madre mía, como no me toque arma. Vale, ¿de qué? Vale, vale, perfecto. Me ha tocado la puta mierda de madera. Pero bueno, de momento me va bien. No me jodas que ahora empieza la actura, vamos. Bueno, ahora te doy algo que yo sí que llevo. A ver, voy para allá. Joder, espérate, ¿por qué? No tengo esto organizado. Y es que yo soy muy ordenado, ¿sabes? ¿Tiene bloques? Sí, es de piedra. Bueno, pues vais haciendo a para quien que sea. No sé por qué, pero presento que me van a tirar. Hostia, un pollo. Vale, ya está. Dame el arma. O sea, la espada. Gracias. ¿Tú qué tienes? Ya me ves. Vale, toma. Toma. ¿Te va bien eso? Sí. Eh, me he cogido la espada. No. Pues no la tengo. Madre mía, que manco eres. ¿Cómo? Yo manco, ¿no? Cabrón. No, como la hayas tirado tú para abajo. Pues sí. A ver, ¿tienes pico? Eh, no, por lo menos lo que hay. Vale, vale, espérate. Vale, vale, espérate. Ahora ya está. Ah, tío, aquí hay un hacha. Me cago la hostia y no la das. ¿Por qué no te abrigas? Un hacha. Yo te estoy pidiendo un pico, de verdad. Vale, seguramente las partes aburridas las recortaré. Voy a ir haciendo yo también puente. Mira, lo que te recomiendo, Rafa, que yo sé que eres muy new view. Cuando vas puente, sube hacia arriba. Eh, está ahí. Vale, vale, vale. Le pillo, le pillo. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡No, no! Tío, Rafa, no te metas por en medio, cabrón. Vale. ¿Me has tirado tú otra vez? Le he tirado. Bueno, double kill. Tío. Es que yo no sé para qué te metes por en medio. ¿Cómo puedes? Ahí, vale. No pasa nada. Pero bueno, yo quería absolutamente... No me jodas que me quede sin bloques. Ja, ja. Eh, lol. ¿Qué hago? Dos partidos y yo hago un vestido. Ya. Bueno, voy a coger de aquí algo. Como diría así con todo el pescado a la boca. Así, plaga, todo el pescado. Dime. Pero, tío. Tú despecateame, o sea, mira a ver. Mira a ver quién me viene a tocar los huevos, que yo se los toco más a una vez. A ver, por aquí, corremos. ¡Papapá! Sí, ya vi. Ya vi a uno caer. Hostia. Vaya dos bloques más tontos, perdidos, tontamente. ¿Me está mirando? No. Perfecto. No, sí. Me está mirando. Voy a ir. Ayúdala, y la de la uva. ¿Vale? Dime la uva. Voy a ir sigilos, amigos. ¡Hostia! ¿Por ahí es? Vale, a ver. ¿Se está mirando, eh? Ya, ya me da cuenta. Vale, quedamos solo yo y esos tres. Esos tres. ¡Fuck! No te mía, no te mía, no te mía, no te mía. O sea, acaso. No te mía, no te mía. No te mía, no te mía. Vale, vale, un corazón en medio. ¡Uy, por ahí! No te mía, no te mía, no te mía, no te mía. No te mía, no te mía, no te mía. A ver, eh, corazón y medio, ¿quién? Ese quién es. Me la juego, dice, gilipollas. ¿A qué viene? Si te mía, es el que... Vale, vale, vale. Es la mía, es la mía, es la mía, es la mía. Mierda. Soy gilipollas. Soy gilipollas. Vale, está haciendo como que loco. ¡Cuida, cuida, 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 que te da una espada, eh! ¿Cómo? Tío, que te salga y herida. Esto es lo que voy a también. No, está bien. ¡Holy shit, man! ¡Holy shit! ¡Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego! ¡Vamos, chagal! Bien, y subí a nivel 2. ¡Woohoo! ¡Bien! ¡Qué haré, hijos de puta! ¡Nos vemos en la próxima partida! Vale, a ver. Segunda partida, esta vez, sin team con Gunther. Otra vez iba a decir Rafa, y es que es la costumbre. Porque ya os digo, yo lo conozco en la vida real. Estamos aquí en Tris, a ver que no sale la partida, eh. En Tris. A ver. ¡Ah, fuck! ¡Fuck, fuck! Eh, oh, shit, damn. Vale, tengo pechera para ti, si la quieres. ¡Joder, eres el puto Guasa! Yeah, bueno, pues te jodes. Bueno, me voy a poner la pechera. Aquí tu Full HD. Esto también. ¡No, hostia! ¿Qué pasó, Tete? No me da nada. Vete tú para tu lado. No me voy para este. Mierda. ¡Uy, marica! ¡Uy, marica! Si me mataste, reviento, chaval. ¿Qué? No, tío, tú no. A ver, a ver, a ver. Lo peto, lo peto. ¡Vamos! Ahí está. Y encima me quedo con sus cosas. ¡Vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Dios! 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 O sea, ¿por qué poco? ¿Por qué poco? ¿Por qué poco, joder? O sea, LOL. ¿Por qué poquito? ¡Full, tío! ¡Full! ¡Full! Perfecto. ¡Hala! ¡Dios! ¡Vale, tío! ¡Dios! ¡Va en serio que no tenía arco! ¡Dios! ¡Puto arco, amo! ¡Te has matado! ¡De un golpe con puño! ¡Mario atrás! ¡El puto loco ese se ha caído! ¡Ay, el puto arco todo! ¡Tú, dónde vas, marica! ¡Mario! hace que haces que haces tomar por culo tira tira para allá anda mamón ahí está el inmortal a full hd vale dime que no me viene nadie más no ahí está ese arquito vámonos no voy a tirar cosas porque si no sé lo que va a pasar hay hostia de una aulis y me hostia tengo una espada de diamante afilado un puje 1 ojo ver esto va a ser la jodida hostia tu amigo dónde estás hostia que hago yo la manía que tengo el arco siempre en el 2 hay perfecto ojo chaval que proazo pero visteis eso o sea le di como cuatro veces seguidos y estaba la la otra puta punta like por eso me tenéis que dar like por eso tú dónde vas puto loco lo maté por gilipollas vale venga cuantos faltan quién 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 pero dónde vas puto loco dónde estás amigo bien conmigo ya me da cuenta oye oye no me voy a hacer mamón madre mía como lo pille a tomar por culo chaval pero madre mía que leche que le he metido lo caso o sea qué pena que no estés vivo rafa para reventarte el culo mira dime a la la que estaba en la isla que estaba si no hay puente hace un puente con mi lado a él mira a ver estoy viendo que está yendo pues dile vale 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 no no si yo también voy a ir a por él que te tres me va a tirar no 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 lo sabes bueno si tú no lo sabes sí porque lo estoy viendo ahora va y me dice tím Típico Que a dos personas Y me dice de hacer Si, si, tu ven máquina Hostia, el arco Uy, como Uy, como lo enganche Uy, como lo enganche Eh, donde vas, puto loco Hijo de puta Marica Uh, fuera No corras Uy, que improbaso, chaval Madre mía ¿Qué dices? Venga, maricón Madre mía Madre mía La que le he hecho un chaval Como es el aliado, señores Like por este partidón Madre mía, que buena Espero que os haya gustado esta partida Dadle like, si ha sido así Y bueno, hasta la próxima Oh, puta madre Me he contado Tengo la mesa Joder, que daño Like Like por el moradón Que me va a salir en el brazo Y por eso Dos pedazos de partida Ah, que bueno La primera no fue muy allá Pero estuvo bien también Bueno, chavales Yo me quedo aquí jugando Con Rafa Un ratito más Que nos lo estamos pasando De puta madre Se os quiere Adiós Subtitulado por Jnkoil